Bueno, mi gente, esta receta de sesame chicken la estoy haciendo en dos partes, porque no sé qué pasa, que a veces se me corta. Ahora yo tengo el aceite calentando, tengo la carne en la nevera, dije que le iba a tener el espacio de una hora, pero lleva media hora, y ya puede ser que ya pueda sacarla. Ahora, aquí voy a hacer una salsa, que es la que le vamos a poner al pollo cuando terminemos. Yo lo hago de ojo, pero por el que ustedes vean, más o menos, pues cogí, esto puede ser con una taza de ketchup. Vamos a utilizar esto. Oh, oh, se está salpicando. Ok, una taza de ketchup, y vamos a ponerle un poco de miel de abeja. Un poco, esta se la voy a echar así. Recuerden que se le puede echar ahí una poca. Ok, vamos a decir que le eché como media taza, media tacita, ok. Una tacita, media tacita de miel de abeja, y aquí tengo un tercio de agua, pero no se la voy a echar toda. Ok, vamos a prender la estufa, y vamos a calentar hasta que empiece a burbujear. Vamos a buscar el pollo. Empezar a burbujear, y yo creo que le voy a echarle entonces, voy a ir poniéndole un poco el agua, ok. Por aquí, tengo el pollo. El pollo ya está ready, vamos a ponerle, lo que sí le quiero ponerle es un poquito de pimienta, ok. Un poquito de pimienta, porque quiero que tenga ese picocito de la pimienta. Así que, denme un momentito, ya regreso. Bueno, ya esto está cocinándose. Yo le eché un poquito de agua, del tercio, pero vamos a ponerle, es un tercio de agua, pero vamos a ponerle la mitad. Un poquito más. Casi todo el tercio, ¿ves? Casi todo el tercio de agua. Ahora vamos a dejar que se cocine y vaya reduciendo. Cuando empiece a burbujear, pues la apagamos, cuando ya esté bien burbujeada. Ok, entonces aquí estaba probando si estaba la carne, la, la, ¿cómo se dice? Si ya estaba el aceite caliente, ya vamos a poner lo que son las carnecitas. Vamos a ir tirándosela. Vamos a ir tirándosela. Ya regreso. Aquí la carne, la, está, vamos a bajar el fuego un poquito, vamos a dejarlo bajito. Ok, bajito. Vamos a seguir aquí con la carne. Poniéndola a freír. Hay que ir poco a poco. Vieron que hay abundante aceite. Eso es para que puedan cocinarse bien. Ok. Y voy a buscar un envase para... Yo creo que ya está suficiente esa para adelante. Voy a ir buscando un envase para ir poniéndola. Vamos a buscar el envase. Ok. Vamos a chequear la salsa. Voy a dejarlo un poquitín más Vean que bonitas están quedando Voy a ponerlo por acá arriba Para ayudarme Miren que infladitos se ven Las pechonitas Se ven bien infladitas Yo las tenía bajitas Voy a subir un poquito más el fuego Porque también quiero que se cocinen bien Y También quiero decirle Que por aquí tengo Un poco de semilla de sésamo Que la vamos a quemar un poquito en el sartén Para ponerse por encima Pero esto lo vamos a hacer ya mismo Vamos a concentrarnos un poco en el pollo Ya esta salsita Espeso Ok Así que yo la voy a apagar Esta ya Y la apago Y la dejo ahí Para cuando termine de hacer la carne El pollo Para no aburrirlos Yo regreso Ok Bueno Aquí ya Ya que le di un ratito Un minutito Para que se costara La sésamo La sésamo Vamos a tirarle toda la salsa Vamos a tirarle toda la salsa Esto está Y Vamos a moverlo Para que se una todo Ven que rico se ve esto Ok Y ahora vamos A sacar El sésame Lo puede acompañar Nosotros vamos a acompañarlo con arroz Ok Vamos a ponerlo por aquí Vamos a ponerle las semillitas de sésame Ok Y por aquí Vamos a ponerle por aquí A esta también Ok Que mejor que esto Miren esto Ok Así que Espero Que les haya gustado el video Es muy fácil de hacer Si les gusta el video Denme un dedito arriba Y suscríbase Y nos vemos en el próximo video Si Dios lo permite Los quiero mucho Bye bye Y Dios me los bendiga Bye